Disparo, y no se va a deseguir. ¡Detengo! ¡No dejes que se vayan! ¡Aran fuego! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Arde, tío! ¡Fuerza vital contra los intrusos! ¡Analvencia! ¡La fuerza vital está permitida! ¡Ese fue el último! ¡Se llamó a emergencias! ¡La policía está en camino! ¡Retírese y no será lastimado! ¡Espera aquí! ¡Te lo traigo! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Esta es una alarma de nivel 4! ¡Se hicieron múltiples disparos! Personal de seguridad, diríjase al edificio de mantenimiento. ¡Las manos! ¡No disparen! ¡Las manos! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Levántate! ¡No lo mates! ¡Lo necesitamos vivo! ¡No, maldición! ¡Dije las manos! Está bien. Está bien. Solo... Solo díganme qué quieren. Ok. Ok. ¡Está limpio! Solo nos estábamos de fin. Adelante, camina. Todas las personas muertas allá afuera, Jim. A las que les disparaste en la cabeza. No sé de qué hablan. ¿Qué fue eso, eh? ¿Qué trataban de hacer? Ir a casa por sus familias, quizás traerlas de vuelta aquí. Pero tú no querías eso, ¿no es así? No, 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 no podíamos arriesgarnos. Levántate. ¡Esperen! ¡Esperen! No puedo. No me obliguen. Jim, voy a contar hasta tres. No, 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 no. Uno. No lo entienden. Dos. ¡No hagan esto! ¡Tres! ¡Abre la maldita puerta! ¡Está bien, está bien! Espero que sepan lo que están haciendo. Gracias, Jim. Sí, sabemos lo que estamos haciendo. No tienen que hacer esto. Déjenme ir. Lo siento. No podemos arriesgarnos. Vamos. Ya quiero largarme de aquí. Todo es verdad. No quería creerlo. ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Dios, esto es mi culpa. No entiendo tu culpa. Debí haberme dado cuenta cuando ingresó. Solíamos cultivar jengibre silvestre y raíces de uva aquí. Después todo cambió. Lo sellaron todo. Me quitaron mi autorización. Dios, David trataba de decirme lo que algo no estaba bien. Ok, ok. ¿Quién es David? David Gorman. Un alumno en práctica de investigación. ¿Sabes qué le dije? Le dije que éramos una farmacéutica y que éramos de alta tecnología y esa mierda y que había mucho dinero en juego y que era mejor dejarlo así. Pero no me escuchó. Hackeó el sistema, traspasó el cortafuegos, me dijo que este era un proyecto confidencial o algo así. ¿Qué es un proyecto confidencial? Solo cálmate. Él quería ser el siguiente Edward Snowden. Él quería sacar todo esto a la luz. David Gorman expone el imperio del mal y salva al mundo y toda esa mierda. Y yo no lo escuché, Deacon. Le dije que estaba siendo paranoico. Y debió haber entrado aquí y obtuvo alguna muestra de lo que fuera que estaban creando aquí. Y... Espera, no entiendo a qué te refieres. Poco tiempo después pude unir las piezas. La noche que me apuñalaron, fui a la oficina de Cloverdale en Farewell y fui a tratar de encontrar a David, pero ya se había ido. Se había ido hace dos semanas. Había una gran exposición ecológica en Portland. Debió haber ido a ver a un periodista. Probablemente estaba infectado y ni siquiera lo sabía. Ay, por Dios. Y dos días después... Dos días después, todos en la conferencia se infectaron, tomaron sus respectivos vuelos y se fueron a casa. Y a la semana, dos mil quinientos millones de personas murieron. Nada, esto no, no, no puede ser tu culpa. No pudiste detenerlo. No lo entiendes. Es, es la investigación. Mi investigación. Era parte de esto. Deacon, yo fui parte de esto. Ellos, ellos me usaron.